Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti, me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro corazón que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. En esa cruz sin ti me moriré de hastío, culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós mi amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío, me moriré de hastío.